Quiero expresar con alegría grata que usted es aquella mujer que nunca me pidiera plata en amores adormecido lentamente por usted despertara que un amor es natural al poner el sello de tus besos a mi cuerpo y no al dinero pasiones verdaderas sin codicia ni ambición que viva el amor sin olores ni colores el hombre para la mujer sentido natural de la vida naranjo injertado jamás dará fruto y su retoño carecerá de semilla expresaré mis sentimientos a través de la letra que un poeta interpreta en ilusiones florecidas amor es sincero no encontrarás solo a través del tiempo en ilusiones encontrada por usted despertara sin olores ni colores hombre y mujer sentido natural de la vida qué tal saludos cordiales de parte del oso.com si te gustó esta poesía pensamiento o poema te invito a que te suscribas a este canal mezcla web con el oso.com un canal alternativo pasivo y positivo saludos cordiales y un abrazo de oso.com a todos los que están suscritos y a los que no están suscritos también saludos cordiales y hasta la próxima